Y en el caso de él, que no cuenta por el momento con brazos maternos para abrazarlo, nosotros suplimos un poquito esa función. El bebé hallado en un contenedor en la calle Rivadavia recibe el amor y el cuidado de enfermeras y médicos de la maternidad y evoluciona muy bien a pesar de ser prematuro. El bebé llega el día sábado en la tarde, habiendo sido encontrado en la madrugada de ese día, viene del hospital de niños y aquí en realidad llega en buenas condiciones, dadas sus condiciones de ser un bebé prematuro y de bajo peso. Fue encontrado en un contenedor. ¿Eso a qué riesgo lo expuso? Y a riesgos múltiples. En primer lugar es a no tener el soporte de temperatura necesario, a no tener el soporte de su estado de hidratación y alimentación y a los riesgos que conlleva estar en un lugar carente de todo cuidado. ¿Eso lo expuso a alguna infección? Es un riesgo grande eso que se está valorando. Actualmente no ha manifestado ninguna situación que esté relacionada a esa situación, pero está con la cobertura necesaria para controlar esa posibilidad. Un bebé que llega en estas condiciones recibe de enfermería una atención especial, mucho mayor que la que le dan a cualquier otro niño, ¿no? No sé si mucho mayor, pero sí con un sentimiento quizás un poco más humano, no tan profesional, para que sea bien recibido y no siente ese impacto del abandono que ha tenido que pasar unas horitas antes. ¿Recibe el contacto directo de ustedes? ¿Lo pueden tener en brazos en algún momento, en algunos minutos? Sí, claro, poder puede, tiene condiciones y ese es el cuidado que habitualmente se ofrece en neonatología. Imaginamos que de ser clave en la evolución, ¿no?, el contacto para un bebé es fundamental. Absolutamente, es uno de los pilares tan importantes como el tratamiento farmacológico o clínico que necesite, el afecto como a cualquier humano y sobre todo al recién nacido, porque eso hará que se adapte al medio exterior, que es bastante duro en algunos casos. Y bueno, él es un ejemplo de esas situaciones complicadas que tenemos a veces al nacer. Porque en este caso no se los dejaron bautizar a ustedes, ya vino con otro nombre, ¿no? Ha venido con un nombre elegido, el nombre de Gabriel, que tenemos entendido, lo ha elegido la persona que lo encontró, lo mantuvieron en el primer hospital donde fue atendido y aquí nosotros lo seguimos manteniendo, Gabriel es el nombre. Sí.